¿Qué resultados obtuvieron negocios y consumidores durante la edición 2021 del Buen Fin? Se lo contaremos a las 8 de la noche en Meganoticias. En Gómez Palacio se rebasó la expectativa durante el Buen Fin. ¿Quieres saber cuál fue la derrama económica? Se lo contaremos en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias por ver el video.